¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre con estas entrevistas y de cara a un evento importante que va a haber en el Consejo Mundial de Lucha Libre, por eso estamos con Fugaz. Mi querido Fugaz, gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por estar cubriendo todas esas actividades del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues estamos aquí compartiendo un reto con ustedes. Ustedes están en torneos luchísticos, buscan campeonatos nacionales, de parejas, de tríos y también de músculos. Sí, es algo que se ha llevado a cabo desde hace muchos años, ya son muchas ediciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo, y bueno, sin temor a equivocarme, es la primera y hasta creo que hasta hoy la única empresa de luchadores que hace este tipo de eventos de fisiculturismo y es algo muy bueno para todos nosotros, nos motiva a presentar un físico agradable para el público. ¿Y cómo es ese proceso? Platicando con distintos de tus compañeros, cada cuerpo es diferente, algunos ocupan proteína, otros no sé qué es lo que necesitan ustedes, pero en la parte de fugaz, ¿qué es lo que más te enfocas en la parte física, en la alimentación, en la parte mental, descansar bien? ¿Cuál es la prioridad para poder tener ese físico? Bueno, si bien es cierto que todos los físicos son diferentes, todos los procesos son diferentes, creo que los métodos son similares para todos. Todos necesitamos lo mismo para construcción muscular, todos necesitamos lo mismo para definición muscular, entonces las porciones son las que cambian y como te lo digo, los métodos a lo mejor pueden variar un poco en cuestión de descansos y demás. Yo ahorita, mis entrenamientos, bueno, te puedo decir que son las, no sé, una de la tarde ahorita y ya hice prácticamente todo lo que tenía que hacer en el día. Me despierto a las cuatro y media, cinco de la mañana, preparo todas mis comidas, me voy a entrenar a las seis de la mañana y hago aproximadamente dos horas, dos horas y media de entrenamiento. Le dedico, bueno, trato de dedicarle tres horas para no tener el tiempo encima, pero pues a las nueve de la mañana ya terminé prácticamente mi día de entrenamiento en cuestión de físico y pues posteriormente ya son los entrenamientos de lucha o actividades como ahorita, por ejemplo, estamos ya en medios, pero básicamente pues es eso, mi vida es el deporte, me dedico cien por ciento a esto y me agrada, me fascina, no te voy a negar que el cansancio se va acumulando y hay que, hay que darlo todo en la recta final. Pero aparte, Fugaz, hemos visto muchos luchadores que se enfocan en la parte física, pero que están para la competencia nada más. Pasa esa fecha y a los cuatro, cinco meses los vemos con ese famoso rebote, ya no tienen el mismo físico y con Fugaz, desde que te conocemos, que hiciste tu presentación igual aquí en la Arena México, siempre has mantenido ese físico, ¿cómo hacerle para tener esa constancia? Tu vides el deporte, creo que eso es la parte fundamental, pero ¿cómo hacerle para no decir, no, hoy no voy a ir? Ah, pasado mañana tampoco. Creo que compromiso, responsabilidad de compromiso es, no sé, por ejemplo, en tu trabajo es como si tú dijeras, no, hoy no voy a hacer entrevistas, hoy no quiero, es prácticamente, es exactamente lo mismo. Yo estoy muy comprometido con mi deporte, con la lucha libre y sobre todo con el público que es a quien le damos el respeto, entonces mi trabajo es este, mi trabajo es presentar un físico agradable, a la gente no se pregunta si estás lesionado, si no quieres o si tienes flojera, la gente paga un boleto y quiere ver un buen espectáculo y quiere ver además un buen físico arriba del rino, entonces yo soy comprometido con el público, con prácticamente los que me dan de comer, te puedo decir, y pues es eso, básicamente el compromiso y el amor que le tengo al deporte en general. Perfecto, así la plática con Fugaz, luchador profesional del Consejo Mundial de Luchan.